¡No puedes hacerme esto! ¡No te vayas todavía, hombre! Me encantaría quedarme, pero es que se ha hecho tarde. Pero es que no te he aprovechado nada. Ah, no te preocupes, el tiempo no se detiene. ¡Ah! ¿Quién es este Gremlin? ¡Soy el año nuevo, Pazguato! ¿Empezamos ya? ¡Ah! ¡Tenemos un programa un poco apretado, ¿sabes? Un momento, un momento, no nos precipitemos. ¿No podríamos dejarlo todo como está? ¡Nah! ¡Yo me jubilo hoy! ¡Hasta nunca! ¡Pero no! ¡Espera! ¡Vuelve! A ver, inicio de calvicie, más curros de mierda, accidente de moto... ¡Uf! ¡Va a ser un año movidito! ¡Suerte que no te quedan muchos como este! Bueno, suerte que no te quedan muchos, así que al paso que vas... ¡Cabrones! ¡No me cogeréis vivo! ¡No, señor! ¡Eh! ¿A dónde vas? ¡Vuelve infeliz! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ajá! ¡Sabía que te tenía guardado en algún sitio! ¡Suélteme! ¡No tiene derecho a retenerme! ¡Quiero irme! Bueno, ¿qué? ¿Te vienes a Casa de Luis a celebrar el fin de año? ¿Celebrar qué? ¡Para mí sigue siendo 1997! ¡Qué suerte, gamberro!